¿Qué pasa, WDs? Aquí estamos, chavales. En un nuevo vídeo ya sabéis que, como siempre, tenemos los jueves a las 7 las marquesinas y aparte, chavales, ya está aquí el último truque que tenía que salir. Ya sabéis que el último sería The Squad Battle, las recompensas, pero el que faltaba por salir era este de aquí, ¿vale? Y aparte, como no, también tenemos el SBC a diario de estos jugadores de la Champions, que por cierto, mañana ya acaba, mañana a las 7 se acaba el evento. Y esta carta de Aduriz, de momentos, de la Europa League. Así que, ojito, la carta. A mí, la verdad, que no me llama mucho la atención, pero bueno, está bastante barata, la podéis hacer por 50.000 monedas. Las stats no es que sean muy buenas respecto a velocidad, pero tiene bastante buen tiro. Yo, de momento, no me lo voy a hacer, pero puede ser que me la acabe haciendo, ¿vale? Porque, chavales, es que son... vale muy poco, ¿vale? 50k, ¿vale? Así que, bueno. Vamos primero, como no, con las marquesinas, que ya sabéis que después os diré las predicciones después de hacerlas y luego, al final del vídeo, abriremos todos los sobres, ¿vale? Aquí tenemos las marquesinas de esta semana y fijaros que hemos acertado 3 partidos. Acertamos el del Saunders contra el Herkwais, la del Girondis contra el Olympique de Lyon y la del Tottenham contra el West Ham, ¿vale? La que no acertamos fue esta, la del Ibernian contra el Gears y nos han puesto el partido del Schalke Borussia, no lo entiendo, pero bueno. This is FIFA, chavales. Vale, vamos a ir completándolas. Empezamos primero con esta, la del Saunders contra el Herkwais y nos pedían lo siguiente, ¿vale? Nos pedían 2 como mínimo de la MLS, 4 de la misma liga como máximo, 2 club mínimo y química 80. Es bastante facilito. No os pondré los jugadores porque no sé si os dará suficiente la química, ¿vale? Pero bueno, es muy fácil. Me he hecho lo que viene siendo este tridente aquí de MLS, ¿vale? Luego he puesto aquí este jugador chileno de la MLS y he empezado a darle química con jugadores chilenos. Y por ejemplo, este jugador chileno que juega en la liga de Argentina, pues ya he hecho liga argentina por la parte de abajo. Bueno, de todas maneras, os voy a poner los jugadores por si aquí lo quiero hacer tal cual, ¿vale? Pero a ver, bueno, yo creo que si daría la lealtad porque tengo 100 de química, chavales, fijaros. Tengo 100 de química, qué barbaridad. Pues estos serían los jugadores. Tenemos aquí a Tarvel, tenemos aquí a Fernández, tenemos a Birmao, tenemos a Cummins, De La Fuente, Leal, Gutiérrez, Silva, Comas, Vides, Rosales y ya está, ¿vale? Nos van a dar un sobre euro premium, así que a ver si sale algo ahí. Lo enviamos y tenemos ya la primera plantilla de las marquesinas completada, ¿vale? Vamos con el siguiente que sería el del Girondiz de Bordeaux contra el Olympique de Lyon. Aquí nos piden poner un jugador como mínimo de esos dos equipos. Yo he puesto al señor Costil, luego nos pedían tres ligas mínimo, todos de oro y química 85. Yo me he hecho una liga francesa prácticamente y luego por la parte derecha he puesto aquí a este André Almeida y luego he puesto aquí franceses para que dieran química con Costil, ¿vale? He puesto por ejemplo aquí a Diallo, he puesto aquí a Lucas Diñe y he puesto a este hombre que se llama Uncunku, ¿vale? Me da una química 91, pero como veis tengo bastantes con lealtad, así que no sé si yo te haría suficiente. Pero vamos, si hacéis una liga francesa lo tenéis tiradísimo. Bueno, vamos a enviarlo, chavales, bueno, liga francesa y ponéis otros dos de otras ligas, ¿vale? Por ejemplo, yo he puesto a estos dos, ¿vale? A Diallo y a Diñe. Bueno, chavales, lo dicho, lo enviamos, sobre el jugador de oro, vamos con el siguiente, venga. Ahí está. Vamos al del Tottenham contra el West Ham, que aquí nos pedían igual un jugador como mínimo de esos dos equipos. Yo he puesto a Llorente y lo he rodeado de españoles, así de fácil, ¿vale? Nos pone jugadores de la misma liga como máximo 5, no se puede hacer toda una liga, así que he dicho, pues pongo todos españoles. Como veis nos pedían todos de oro y química 85, así que si hacéis una plantilla de españoles lo tenéis, ¿vale? Os voy a poner los jugadores si queréis. Tenemos aquí en portería a Sergio, tenemos a Dani Raba, Luis Hernández, Hermoso, Burgi, Mosquera, José Cañas, Pozuelo, Omar Mascarell, Iturraspe y el señor Fernando Llorente, ¿vale? Nos dan un sobre pequeño de jugadores top de oro, a ver si tenemos un poco de suerte, vamos a enviarlo. Y chavales, solamente nos quedaría la última de todas, ¿vale? Que sería la del Ibernian contra el Gears. Aquí la tenemos, Ibernian versus Gears, que nos pedían dos jugadores de la liga escocesa como mínimo, cuatro de la misma liga como máximo, cuatro nacionalidades y química 80. Yo, como veis, solamente tenía a estos dos jugadores de la liga escocesa, muy justitos, los dos son porteros. Así que busco hacerle química como es irlandés, he dicho, voy a ficharme a jugadores irlandeses de bronce. Y fijaros, bastante facilito, ¿vale? Son todos irlandeses menos el lateral izquierdo, que es inglés, pero como es de la misma liga del defensa y el del medio centro, que es de la tercera liga inglesa, da química. Y luego he puesto un lateral derecho cualquiera, ¿vale? Como veis me da química 82, bastante justito. Así que si tenéis un central de la liga escocesa, mejor, porque este portero quita bastante química. Es que fijaros, tiene uno de química solo. Vamos a enviarlo, chavales, sobre jugadores plata únicos, un poco mierda, pero bueno, es para completar las marquesinas ya. Así que ahí lo tenemos, chavales, ahora sí tenemos, como no, un día más las marquesinas completadas, ¿vale? Ahí está, partidos de marquesinas completados. Y ahora después también os diré las predicciones de las marquesinas, así que quedaros hasta el final del vídeo, ¿vale? Y ahora vamos a hacer, como no, el SBC del último trueque y el desafío TOTT. Así que bueno, vamos allá. Jugador de traslación de trueque de FUT. Aquí lo tenemos, la última carta de trueque, esperando, como no, a la recompensa del jugador Battle. Y nos pedían un jugador escocés, como mínimo, yo he puesto aquí al señor Forres. Luego, clubs, mínimo 6. Jugador de la misma liga, máximo 6. Por lo tanto, no puedes hacer aquí una premia entera. Yo me he hecho premios por la parte derecha. Y luego, por la parte izquierda, he hecho equipo de brasileños. Luego, jugadores únicos 10 y valoración 77 y química 80. A mí me da 83, pero lo dicho, si hacéis un link verde, os va a dar más química. Yo, por ejemplo, casi todos los links no son verdes, solamente hay uno. Pero vamos, si hacéis una premia que tenga jugadores del mismo equipo, os va a salir más fácil, ¿vale? De otra manera, si os pongo a los jugadores, si tenéis estos jugadores por el club, os puede servir, ¿vale? Pero prácticamente, yo diría que tiene lealtad todos. Vamos a poner los jugadores, tenemos aquí a Pickford, tenemos a Forres, Sacco, Rodrigo Eli, Wendell, Deulofeu, Mili Bojevic, Elton, Kayubi, King y el señor Richarlison, ¿vale? Repito, mi plantilla tiene lealtad, ¿vale? Porque lo he hecho lo más barato posible. Lo enviamos, venga, ahí está. Y recogemos ese trueque, se viene. El último trueque, prácticamente. Solamente queda el de Squad Battle, que solamente hay que jugar hasta plata 3, lo tenéis. Ahí está, jugador de ocasión de trueque, tenemos a McFacean, madre mía, vaya nombres, McFacean. Luego me dirán, es que dicen mal los nombres, tío, me la suda, ¿vale? Es así, tío, yo no sé decir todos los nombres bien, me da igual, me suda en neve. Ahí tenemos a McFacean, McFaden, McFeeder, McFoodin, McFack, McDePollo, McHamburguesa de no sé qué. Ahí le tenemos el último trueque de este mes, vamos, para conseguir el icono Baby. Porque yo me voy a hacer el icono Baby. Ahí tenemos a McFacean, le recogemos. Y chavales, ahora iremos a la plantilla de trueques, lo colocaremos tranquilamente, muy suavecito. Y veremos que solamente nos queda uno, que es el de escuabate. Y ya para acabar, bueno, vamos a mirar antes que nada la carta de Audurid, para que veáis lo que piden. Piden una plantilla de 84 de media y un jugador del Athletic Club de Bilbao. Y química 80, o sea, si hacéis una Santander, lo hacéis en un momento, ¿vale? Si miramos en Fudbin, chavales, vamos a mirar en Fudbin un momento el precio, ¿vale? Para que lo veáis bien. Vale, a ver, a ver, pantallita de PC, ¿qué le pasa a esto ahora? Pantalla de PC, fijaros, aquí está 50, ¿vale? 50K vale ahora mismo este hombre, 50K. Lo dicho, está bastante baratillo. Yo ahora mismo no lo voy a hacer porque no me va a dar tiempo y tal, porque ahora jugo al rayo y no me va a dar tiempo. Seguramente que cuando estéis viendo este vídeo ya está jugando al rayo. Y bueno, lo dicho, ¿vale? Recomiendo que os podéis hacer hasta Durid, tampoco vale tanto. Porque si tenéis cosas por el club, es un medio 87 y os puede servir realmente para algo. Para jugar no creo, pero para enviar a SBC está bien. Bueno, venga, desafío TTT, que no me quiero enrollar. Vamos allá. Nos pedían un jugador, digo, dos jugadores como mínimo de la liga francesa. Yo he puesto, como veis, he puesto tres. He puesto más realmente, he puesto a Diri en Silva y he puesto aquí a Chadli y al señor Barreca. ¿Por qué? Porque nos piden un jugador de la Champions. Da igual si es común o único. Yo he puesto a Barreca, ya que me da una química brutal. Luego tres clubes como mínimo, valoración 80 y química 85. Yo me he hecho una liga portuguesa prácticamente. Y lo demás, pues eso, lo he rellenado con los jugadores de la liga francesa del Mónaco. Que da una química brutal. Os pongo a los jugadores, me da una química de 94, ¿vale? Piden 85, así que bueno, estos son los jugadores. Tenemos aquí a Casillas, tenemos a Ristoski, tenemos a Coates, André Pinto, Barreca, Samaris, Salvio, Danilo Pereira, Adrién Silva, Chadli y el señor Jackson Martínez, ¿vale? Lo enviamos y otro desafío completado, que este ya sería el último prácticamente. Pero recogemos un mega sobre, que no está mal. Ahí lo tenemos, desafío T.O.T.T. completado. Y chavales, ya solamente nos quedaría decir las predicciones y abrir los sobres. De todas maneras, voy a poner la plantilla de los trueques para que veáis aquí que solamente falta uno, que es el de la recompensa de Squab Battle. Así que jugar a Squab Battle, que no se os olvide, llegar a Plata 3 como mínimo, por favor. Plata 3 y lo tenéis. Y ya tenemos el icono, chavales, es que lo tenemos, fijaros. Tenemos ahora mismo 12 cartas de trueque. Le sumamos la nueva. Aquí está, vamos a ver. A ver, a ver, a ver. Aquí está este hombre. Y ya tenemos las 13 cartas de trueque y falta esta, que es en Squab Battle, en Plata 3 mínimo. Así que ya estaría, chavales, muy fácilmente, ¿vale? Muy, muy fácil. Y bueno, ahora sí, vamos con las predicciones y abrimos los sobres. Venga, predicciones, vamos allá, vamos a colocarlo todo esto. Predicciones para el día 2 de mayo, ¿vale? Esta ya sería la marquesina número 32, si no recuerdo mal. Vale, primer partido, chavales. Primer partido, vamos a irnos a la Liga Italiana, a la Serie A. Vamos allá, Serie A. Y tenemos un partido, un derbi prácticamente bastante tocho, aunque ya está decidida la Liga, ya hay campeón, que es la Juventus. Pues, efectivamente, vamos a hablar de la Juventus. Sería el derbi de Turín. Juventus contra el Torino, ¿vale? Así que ya sabéis, chavales, pillar jugadores de la Juve y del Torino al precio más bajo que podáis, ¿vale? Así que este sería el primer partido, ¿vale? Juventus-Torino. Vamos con el segundo. Y nos vamos a ir ahora a la Liga Turca, ¿vale? Vamos a ir a Liga Turca, Super League Turca. Aquí está. Y tenemos un partido bastante interesante entre el Galatasaray Besiktas. Alguna vez ha salido ya en Marcasina, así que puede ser que repitan, ¿vale? Tenemos un Galatasaray contra Besiktas, ¿vale? Ya sabéis, jugadores del Besiktas, precio bajo. Y del Galatasaray, igual. De oro, 400, 500 como mucho. 500 ya me parece demasiado. Mejor 450, ¿vale? Vale, tercer partido. Vamos a ir a Liga Santander. Vamos allá. Liga Santander. Aquí está. Y tenemos otro partido bastante bueno de ver. Entre el Real Madrid que se enfrenta al Villarreal, ¿vale? Si queréis sabéis, jugadores del Villarreal a un precio igual prácticamente de Descartes. Y del Madrid igual, aunque es más complicado pillarlos a Descartes. Pero, por ejemplo, a 500 monedas está bien, ¿vale? Vale, vamos a cuarto partido. No vamos a ir a la MLS. Vamos a buscar a la Liga Americana. Y tenemos otro partido entre el Houston Dynamo contra el Dallas, ¿vale? No es Dallas Review, es el Dallas. Ahí está. Houston Dynamo contra el Dallas, ¿vale? Buscamos el Houston Dynamo que está por aquí. Houston, Houston. Tenemos un problema. ¿Dónde está Houston? A ver Houston. Aquí está. Houston Dynamo, que por cierto está muy guapo el escudo. Que se enfrenta al Dallas. Ahí está. FC Dallas, ¿vale? Estos serían los equipos. Pillar platas a precio bajo. Y si tienen oros estos equipos, lo mismo. Al precio más bajo. Vale, vamos con los dos últimos partidos. Vamos a ir a la Liga Holandesa, ¿vale? Vamos a ir a la Liga Holandesa. A la R Divise. Vamos allá. R Divise. R, 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 R. Lo que R, R, R. Ahí está. R Divise. R Divise. Y tenemos al Ajax. Que yo espero que sea campeón. Que se enfrenta al Willem Chou. ¿Vale? Willem Chou. Así que ya sabéis. Del Willem Chou creo que no hay de oro. Creo que son de plata. Así que, ah, sí, sí, hay de oro. Hay de oro. Ah, no, pero son if. Son if. Así que pillar de plata a precio bajo, ¿vale? A 200 monedas. Y lo tenéis ahí perfecto. Vale, último partido de todos, chavales. Nos vamos a ir otra vez a la Liga Francesa. Vamos allá. Liga Francesa. Por cierto, no sé si la había puesto. Bueno. Ajax contra Willem 2, ¿vale? Ese es el quinto partido. Y el último sería este. Mónaco contra Saint-Étienne. Así que ya sabéis. Liga Francesa. Buscamos del Mónaco. A ver, Mónaco, Mónaco, Mónaco. Ahí está. Mónaco contra el Saint-Étienne. A ver, Saint-Étienne, Saint-Étienne, Saint-Étienne. Aquí está. Saint-Étienne. Ya sabéis. Igual. Oro, precio bajo. Descarte prácticamente. Así que, chavales. Estos son los partidos, ¿vale? Lo repito rápidamente. Primer partido, Juventus contra Torino. Segundo partido, Galatasaray-Besittas. Tercer partido, Real Madrid-Villarreal. Cuarto partido, Houston-Dinamo contra Dallas. Quinto partido, Ajax contra Willem 2. Y sexto, Mónaco-Saint-Étienne, ¿vale? Vamos con los sobres. Venga, vamos ya con los sobres. Que me estoy rayando como un pesado. Y tenemos que abrir ya aquí la cosa sana. Abrimos este, que es una mierda. Este le salto directamente. Porque no vale para nada los sobres de plata. Saltamos, saltamos. Vamos a ver. Guardamos todo esto. A lo mejor alguno se vende. Ojalá. Siguiente sorero premium. Venga, le damos. Por favor, dame algo de una vez. No camina. Era bastante complicado. Y a ver qué tenemos, por favor. ¿Qué tenemos aquí? MC. ¡Buah! Rubén Neves, ahí está. Rubén Neves tiene cara de SBC. De estos típicos de SBC Diario. Vale, guardamos todo. Lo siento, Sheffield, pero te despido. Vamos con el siguiente, que sería jugadores de oro. Venga, a ver si alguno camina y nos da una alegría, tío. Que sea un if, por ejemplo. Vale. Buah, ni panelea. Buah, lo pasamos directamente. Vamos a ver. Vamos a guardarlo. Mustafi. Bueno, a Mustafi a lo mejor se vende. Vale, venga, siguiente. Vamos a abrir. Pequeño de jugadores top de oro. Nada, chavales. Yo no tengo suerte, de verdad. Bueno, es un panel. Aleluya. Italiano. Defensa. Bueno. A Cervi. 87 de media. Para SBC. Vale, guardamos todo. Ahí está. Y nos quedan los dos últimos. Venga, abrimos el Megasorb y dejamos el de jugadores electrónicos para el final. Megasobre. Este es el del SBC Diario. Vamos a ver qué pasa. No camina. Dame un panel, por lo menos, hombre. Vale, ahí está. Y tenemos a... Bueno. Dembélé. Bueno. Siendo 64 de media, se puede vender un poquito. Ahí está Dembélé. A ver qué más hay. Vanega. El A-B. Podría haberlo enviado todo fuera. Pero bueno, da igual. Venga, último sobre. Y despedimos, chavales. Ahí está. Sobre de jugadores electrónicos. Nada, no caminan. No, no me quieren. No me quieren. No me quieren. Bueno, otro panel. Uruguayo. Jiménez. Hombre, Jiménez de 85. Ah, digo 85-84. Vale, vale, vale. Buena media, buena media. Bueno, chavales. Nos despedimos con este último Jiménez. Recordad que mañana estaré en la fe fantástica. Es que no sé si podré subir vídeo. Intentaré hacerlo porque habrá objetivos en maneras nuevos, obviamente. Y nada, chavales. Hasta aquí el vídeo. Si os ha gustado dejar un buen like. Suscribiros. Activa la camarita para no perder más vídeos. Y nos vemos en la próxima, chavales. Adiós.